Música 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 Yo vengo al tabernáculo de David Llegar de adoración para todas las misiones Donde los ciegos y los cobros se sanan El pueblo se llena de canción Para llevarla a sus casas Yo vengo al tabernáculo de David Llegar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los cobros se sanan El pueblo se llena de canción Para llevarla a sus casas Música Llegar de intimidad Dios Donde adultos y niños alaban con libertad Música Música Donde adultos y niños alaban con libertad Pureza y luz que quema Donde en la oscuridad no se puede quedar Un lugar de revelación y guía Música 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 Declaramos guerra, contamos nuestra vez Y gobernamos en el poder de resurrección Jesús está sentado en su trono de autoridad En cuanto a ese trozo es un señorío Sale vención Declaramos guerra Otra por tres cabezas Y gobernamos en el poder De resurrección Vemos nuestra alabanza Con manos extendidas En su unidad Con todas las fuerzas Alegría y danza Con muertas en el aire Y vengo al avanzar Vemos nuestra alabanza Con manos extendidas Con manos extendidas Con manos extendidas En su unidad Con manos extendidas Y vengo al avanzar Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Oh, sube Aleluya 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 Aleluya